Alguien está en la casa ¿Oíste eso Luis? Hay alguien en la casa ¡Despierta hijo! Tienes que protegerme Alguien está en la casa ¿No los oyes? Yo creo que son demonios Como los que andaban ayer aquí ¡Despiértate Luis! Que hay más demonios aquí ¿No crees que sean demonios? Mira hijo Tú eres bien bueno conmigo Pero si los dejamos Los demonios se apoderan de los hombres Y abusan Y absolutamente todo, todo Se convierte en tragedia Por eso tenemos que matarlos Que si son demonios Te digo ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? Te voy a decir cómo sé Pero si te digo la verdad No te vayas a reír de mí Me lo dijo Dios Él me dijo que por eso Bonfilio te mató Hijito mío Y si quiero que tú me protejas Y me trates bien Yo tengo que matar A todos los demonios Que quieran venir a la casa Para destruir a nuestra familia Y ya estoy lista Mira Fíjate Cómo se tiene que hacer El primer demonio Que entre aquí Lo tenemos que clavar Directito al corazón Y yo lo voy a recibir Con este cuchillo Diosito querido Por favor dame fuerzas Para matar a los demonios Que quieran venir por mí Mamá, mamá Soy yo Jimena Hija Mamá, mamá ¿Qué está pasando? Qué bueno que llegas ¿Estás bien? No Vinieron demonios A visitarme Pero Dios ya me dijo Cómo matarlos Matas y me matas a mí Es que son muy peligrosos